¡Ay, temer que el llanto y la tristeza no ablanda mi dureza! Cría, Señor, en mi piedad usando un limpio corazón humilde y blando, y porque respiren mis sentidos, dan gozo y alegría a mis oídos. Consiga afligido mi afecto rendido, la gracia que el alma infeliz se perdió. Afligido, rendido, la gracia que el alma infeliz se perdió. La gracia que el alma infeliz se perdió. Pues nunca el que llega llorando y se entrega con grito y humilde desprecia a mi Dios. 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 Consiga afligido mi afecto rendido, la gracia que el alma infeliz se perdió. Consiga afligido, rendido, la gracia que el alma infeliz se perdió. Consiga afligido, rendido, el alma infeliz se perdió. Consiga afligido, rendido, la gracia que el alma infeliz se perdió. Más hay que aunque el dolor mi aliento excede. Nadie el perdón asegurarme puede. Pues sabiendo la causa por el que lloro, si está borrado mi delito ignoro. Y como temerosamente espero, con temor y esperanza vivo y pleno. Mede el pulso. Pues sabiendo la gracia que el alma infeliz se perdió. Realmente le voy a los que dejaron uno de los que dejaron unido tan grande poder. Y como temerosamente assignados, con ojo. Pues sabiendo la gracia que el alma infeliz se perdió. Y como temerosamente espero, si lo dano. Sí, 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 sí. Gracias.